Lo que intento trasladar es tranquilidad, al final los goles han venido pronto, tenemos equipo para nosotros hacer goles y eso es lo que intento transmitir, cuando nos hacen un gol estás tranquilo, seguir jugando, que el partido no acaba hasta que apita el final el árbitro y eso es lo que intentamos hacer, lo que intento transmitir yo como capitán en esos momentos que a lo mejor el equipo está un poco bajo, pues intentar animar al equipo, tirar hacia adelante y tranquilos porque tenemos fútbol de sobra para poder dar la vuelta al resultado como hicimos el otro día contra el Cádiz y como hemos hecho hoy. Muy contento porque necesitamos ganar estos tres puntos en Champions, habíamos empezado el partido perdiendo, luego otra vez y bueno, la verdad que es para estar contentos, luego ya pensaremos en que hay que dominar más los partidos y eso, pero es para estar muy contentos porque era fundamental hoy ganar en Champions, creo que se está convirtiendo al final nuestro estadio en un fortín, un sitio muy difícil de sacar algo y si conseguimos nosotros los jugadores darlo todo, la afición también, hoy toda la gente que ha estado aquí el otro día igual, si seguimos así creo que va a ser muy difícil que algún equipo saque puntos de aquí o victorias y eso es lo que necesitamos hacer, seguir confiando, seguir teniendo fe, nosotros con ganas de trabajar todos los días, tenemos muchos partidos, muchas competiciones, no somos tantos jugadores, pero bueno, hay que trabajar como lo hacemos siempre y sobre todo que la gente siga apoyándonos que eso lo notamos mucho nosotros. Ha sido un partido sufrido, difícil y nada, lo hemos aguantado, no ha sido fácil como todos han visto, pero lo importante son los tres puntos, hemos dado todo lo que hemos podido y al final ha sido suficiente para los tres puntos.